El gobierno analiza ampliar los grupos beneficiarios de la tarjeta alimentar. ¿A quiénes alcanzaría? El gobierno analiza ampliar la ayuda que actualmente brinda a través de la tarjeta alimentar, según indicó el propio ministro Daniel Arroyo. Saludos amigos, gracias por estar nuevamente en un video del canal. Gracias por compartir, gracias por dar me gusta y gracias por sus comentarios. Si es la primera vez que nos ves, podés suscribirte haciendo clic en el botón de suscripción abajo del video. De esta manera estarás informado sobre este y otros temas que subimos a diario. Acordate de activar la campanita. El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo aseguró este martes que el gobierno está analizando incluir a más personas dentro del grupo de los asistidos con la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar hoy es para madres con chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo y para personas con discapacidad que tienen una asignación. A los titulares de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo se les está acreditando en su tarjeta alimentar el monto de 6.000 pesos y 9.000 pesos en abril. Recordamos que la tarjeta alimentar tiene como objetivo bajo el marco del Plan Argentina contra el Hambre, garantizar el derecho a la alimentación de las familias más vulnerables del país y promover el consumo de cercanía. ¿Cuál sería el nuevo grupo al cual le llegaría el beneficio de la tarjeta alimentar? El funcionario indicó que se está evaluando incluir a las personas con discapacidad menores de 18 años en este beneficio entregado por el Estado. Estamos trabajando para incorporar a las personas con discapacidad hasta 18 años en la tarjeta alimentar, explicó Daniel Arroyo. Te dejo un video importante para que veas acá a la izquierda. Suscríbete al canal si no lo has hecho, compartida, me gusta y te veo en el próximo video. Saludos.